qué tal vídeo videntes bueno de mi colección de antigüedades de instalaciones eléctricas tenemos aquí lo que llamaban dos aisladores uno más pequeñito y uno más grande estos hasta la actualidad en las provincias se suelen ver pero no llanos de cerámica incluso más grandes que proyectos en digamos acometidas externas aéreas donde van los cables o los conductores por separado si no en cañerías y no vuelvo a repetir aéreas en la bajada de los pilares por ejemplo pero ya no son de cerámica mayormente son de vidrio estos eran de cerámica de muy alta calidad este está muy buen estado no tiene ninguna ninguna digamos está sucio pero no no está roto y aún aquí tiene un logo que seguramente debería pertenecer a alguna marca que desconozco yo no esto iba un hierro en la pared si con una forma de u y aquí se clavaba digamos y aquí bueno se pasaba el cable con se daba una vuelta y se podía con el mismo con un trocito de cable hacer un nudo y a partir de ahí se mantenía el cable digamos aislado y suspendido en cuanto a este pequeñito si bien la función es la misma era para instalaciones internas ya que se imaginan que cuando recién empezó a utilizarse la electricidad en los domicilios las casas habían sido construidas ya hacía algunas muchísimos años estaban iluminadas con velas con quinqué con faroles de kerosene con gas incluso pero no con electricidad entonces cuando se ayornaban esas instalaciones se hacían externas hoy en día sería como un cable canal para que me entiendan si es decir a toda la instalación externa y cómo se hacía se colocaba a cada medio metro con un clavo en la pared es este tipo de aisladores digamos que había que hacer eran conductores unipolares así que había que hacer dos paralelos con una cierta distancia si se iban colocando estos se pasaba el cable por aquí se llevaba normalmente eran solos para iluminación o sea se adquirían desde el interruptor que se colocaba en el marco de la puerta de entrada de la habitación hasta el techo donde había suspendido unos dos metros de cables de dos cables hasta un portalámparas normalmente en las casas no había digamos salvo en los palacios en las casas muy importantes y se colocaban importantes arañas o plafones pero las casas normalmente se colocaba un portalámpara con una lámpara y punto nada más suspendida del techo y tenían como dos metros de largo o dos metros y medio ya que las habitaciones en ese entonces eran muy altas tenían tres metros de altura más o menos con lo cual si uno digamos ponía la lámpara muy muy alta pegada al cielo raso necesitaba una escalera tremenda después para en el caso que se quemara la lámpara lo que sea así que se colocaba más cerca del suelo normalmente a metro y medio del piso o sea por lo menos yo le digo dos metros metro y medio de cable tenía suspendido así que bueno esta fue este vídeo que no pretende más que un poco de entretenimiento tengo bastantes vídeos de este tema de esta temática no sé realmente si los voy a subir o no estamos en 2023 finales de 2023 mi canal comenzó este año tuvo bastante éxito más de lo esperado pero realmente no sé cuánto tiempo más este lo seguiré manteniendo activo no digo que vaya a cerrar el canal pero tengo en mi cabecita la idea de quizás transferirlo venderlo no se veremos en 2024 ya tomaré una decisión más acabada así que incluso no sé si este vídeo lo llegarán a ver si lo subiré o no les mando un saludo y nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias!